Si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No reúnen las dos terceras partes, presidente. No se considera de urgente resolución. Se atorna la comisión de justicia. Senador Romero, ¿con qué propósito? Mañuelo, a favor, del caso Patistán. Discúlpeme, senador, pero la Secretaría ya emitió la referencia de que fue votado y que no reunían las dos terceras partes. Discúlpeme. Informo a las senadoras y senadores que conforme a lo acordado el día de ayer, en la Asamblea, que la mesa directiva presentó a los grupos parlamentarios un punto de acuerdo en relación con los problemas que afectan al sector agropecuario, a consecuencia de la sequía que padecen diversas entidades del país. El proyecto conformado por la mesa cuenta con la aceptación de senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios. Los suscriben, en este caso, los senadores Teófilo Torres Corzo, Miguel Romo Medina, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Luisa María Calderón Hinojosa, Fidel de Médici Sidalgo, Marta Palafós Gutiérrez, Manuel Cavazos Lerma, Gerardo Sánchez García, Humberto Cota Jiménez, Lilia Guadalupe Merodio y el de la Voz. El texto del punto de acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Lectura solo a su parte resolutiva. Doy lectura al punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal que, con base al procedimiento correspondiente y a través de las dependencias competentes, se agilicen los trabajos para otorgar a los que procedan la declaratoria de contingencia por la sequía atípica en aquellos municipios de los estados de Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, zona serrana de Querétaro, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí, que se encuentren gravemente afectados para que de esta manera puedan ser beneficiarios del componente de atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero del programa de prevención y manejo de riesgos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, Zagarpa. Segundo, el Senado de la República solicita a todas las dependencias del programa especial concurrente para el campo a diseñar y ejecutar un programa de obra pública a mediano y largo plazo para captar agua, recuperar la capacidad productiva de los campos de los estados mencionados en el Resolutivo I y tomar previsiones ante futuras sequías en el marco del programa nacional contra la sequía anunciado en enero pasado. Tercero, el Senado de la República exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del trabajo y previsión social y demás dependencias involucradas a realizar tareas inmediatas para atender a la población más vulnerable de los estados de Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Zona Serrana de Querétaro, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí en los temas de agua, alimento y salud y a activar de inmediato programas de empleo temporal. Cuarto, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que una vez hecha la Declaratoria de Contingencia, presente un informe detallado a esta soberanía sobre la implementación y asignación de recursos, así como de los programas de apoyo que se ejercieron para el rescate del sector productivo. Salón de sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de abril del año 2013, firman los que ya se mencionaron. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en Votación Económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Bueno, si se considera de urgente resolución, señor Presidente. Está abierta la discusión. Senador Pedraza. Pedrosa, perdón. Solito el escaño del senador Pedrosa. Gracias, señor Presidente. El objeto de solicitar el uso de la voz es para respetuosamente pedirle al grupo de senadores suscribientes, me permitan adherirme a esta importante proposición. Se abre a la oportunidad de comentar este tema y solicitaría, si es posible, señor Presidente, que se me concediera el toque. Tomamos nota y desde luego es factible su... Senadora Ortiz, ¿con qué propósito? Sonido el escaño de la senadora Maquí. Con el mismo, Presidente, pidiéndole, por favor, que si es posible me adhiera a este punto de acuerdo. Sí, por supuesto, se toma nota de adhesión. Se toma nota de la adhesión, sí, señor. ¿Alguien más? Sí, gracias. Se toma nota, senador. ¿Tomemos nota para hablar? Para adherirse. Se toma nota, queda registrado. Senadora Pineda. Se toma nota de las adhesiones. ¿Para adherirse o para hablar? Sonido el escaño. Senadora Blanca Alcalá. Sonido el escaño de la senadora Alcalá. No, gracias, señor Presidente. Solamente, no sólo para adherirme, sino para solicitar que si los promoventes están de acuerdo, se puede incorporar al Estado de Puebla, por las características mismas que presentan los sectores a que hacen referencia en el punto de acuerdo que se ha señalado. Si no hay ninguna objeción de los promoventes, se toma nota y se incorpora. ¿Cómo se hace aprobarse? No habiendo más participaciones, consulte a la Secretaría de Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse la propuesta. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, en favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, en favor de levantar la mano. Bueno, aprobada la propuesta, señor Presidente. Muchas gracias. Aprobada la propuesta, comuníquese. Honorable Asamblea, con el propósito de agilizar la presentación de proposiciones con punto de acuerdo y avanzar el desahogo de los asuntos inscritos en la agenda, los grupos parlamentarios aceptaron adoptar una modalidad de presentación de estos asuntos desde los respectivos escaños. Esta presentación únicamente se referirá a la lectura de los resolutivos que contenga el punto de acuerdo. Para esta sesión están inscritos para presentar sus resolutivos de punto de acuerdo desde su respectivo escaño, diversos senadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y del Verde. En ese sentido, tiene el uso de la palabra el senador Omar Fayad Meneses para presentar... No se encuentra. Se turna a la Comisión de Turismo. Tiene el uso de la tribuna la senadora Luz María Berista y Navarrete para presentar los resolutivos de punto de acuerdo en torno a la relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con sus empleados. Adelante. Gracias. Con su venia, señor presidente, compañeros y compañeras senadores, hago uso de la palabra para abordar un tema que es de fundamental interés para este Pleno del Senado de la República, el cual consiste en un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y sus empleados, así como rendir el informe de la revisión al Senado de la República con la finalidad de que se regule y se cumpla con los derechos del trabajador según lo dispuesto en la ley federal vigente. Y el segundo punto de acuerdo, de igual importancia, que exhorta a la Semarnat a transformar las edificaciones gubernamentales según su infraestructura lo permita, en edificios verdes, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a actuar en coadjuvancia para la implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran. Gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Ahora, su primera proposición se turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la segunda a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene el uso de la palabra la senadora Itzel Saray Ríos de la Mora para presentar los resolutivos de su punto de acuerdo sobre prevención en accidentes viales. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte. Ahí está, ya llegó, ya llegó. ¿Se hace uso de la palabra? Sí. La esperamos, senador. Adelante, adelante, senador. Agradecerle, presidente, solamente comentar muy rápido. Es un punto de acuerdo donde se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y también, por supuesto, a la Secretaría de Educación a poder intensificar una campaña de prevención de accidentes. Creo que es algo fundamental. Si vemos las tasas, si vemos los porcentajes, hay un número importante de accidentes provocados por no seguir los señalamientos viales, por tomar en exceso y por muchas otras circunstancias. El punto de acuerdo expone de manera plena, de manera prudente, además, cómo poderle hacer desde las escuelas para educar en una cultura del autocuidado, en una cultura de prevención de manera más plena, no solamente en los periodos vacacionales, que es cuando comúnmente hacemos las campañas de prevención. Queremos ahora incentivar al gobierno, a las instituciones, para que estas campañas sean en todos los tiempos, en todos los periodos, desde las escuelas. Es prácticamente para eso esperamos contar con su apoyo, para generar el poder de acrecentar una cultura vial, una cultura de prevención. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ríos de la Mora. Se turno a la Comisión de Juventud y Deporte. Tiene el uso de la palabra, perdón, senador López Brito. En uso de la palabra el senador López Brito, para presentar los resolutivos del punto de acuerdo sobre captura de camarón. Sí, con su permiso, señor presencia, señor presidente. Los senadores Ernesto Rufo Apel, Ernesto Gándara Camú, y su servidor Francisco Salvador López Brito, estamos presentando este punto de acuerdo en relación con actividades en materia pesquera y de sustentabilidad en el Alto Golfo de California. Zona de alta reproducción, zona de alta productividad y el hábitat de algunas especies importantes como la totoaba y la vaquita marina, y en la cual, para precisamente darle seguimiento a su protección, se están implementando una serie de acciones por parte del INA Pesca para tener un arte de pesca que respete a estas dos especies. Y con el compromiso de los pescadores de la región de llevar a cabo una pesca responsable y sustentable, es que estamos exhortando a, respetuosamente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Marina, y para que, por conducto de la Comisión Nacional de Ecocultura, Pesca, con la Pesca, Instituto Nacional de la Pesca y Subsecretaría de Marina, se continúen con los estudios de investigación de la red Prototipo y de otras artes de pesca que permitan mejorar la selectividad y eficiencia de las capturas de camarón en el Alto Golfo de California, con el propósito de respetar la sustentabilidad, pero también de que no se afecten los volúmenes de producción y, desde luego, la calidad de vida de los pescadores que dependen de dicha actividad en esta región. Y, B, que se realicen acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California, que impidan la pesca ilegal, con base en el artículo 124 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Senador López Brito. Se turna la Comisión de Pesca. Senadora, Senadora Díbera, para sumarse. Senador Gándara, sonido al escaño del Senador Gándara. López Brito, ampliando el comentario del Senador López Brito, es muy importante tomar en cuenta la zona del Alto Golfo, la sustentabilidad, naturalmente, pero también a las comunidades pesqueras de Baja California y de Sonora, al cual todos los senadores de todos los partidos políticos hemos estado en contacto con ellos. Yo creo que es muy importante que, independientemente de esto, y que se vea en la Comisión de Pesca, nos traslademos al lugar de los hechos, los senadores, y podamos coadyuvar con la Secretaría, en este caso de Agricultura, la Comisión de Pesca, la Secretaría de Semarnap, precisamente para ver la realidad de un equilibrio verdaderamente sustentable y que no se tomen decisiones desde el centro de la República. Se toma nota y, Senador López Brito, se turna a la Comisión de Pesca. En uso de la palabra, el Senador Benjamín Robles Montoya, para presentar los resolutivos del punto de acuerdo que exhorta a informar sobre las acciones e implementar con los países de Centroamérica en materia de narcotráfico y migración. Gracias, Senador Presidente. Efectivamente, esa es la propuesta del punto de acuerdo que sometemos a la consideración de esta soberanía. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda informar al Senado de la República sobre las acciones de corto y mediano plazo que tienen que ver con la coordinación que debe darse entre México y los países de Centroamérica en materia de narcotráfico y de migración. Quiero señalar que la reflexión de este punto de acuerdo nace de la presencia del Presidente de la República en la primera cumbre México-Sistema a la Integración de los Países de Centroamérica, donde, aparte de ese asunto, también se aprovechó para plantear la aprobación de un tratado de libre comercio entre México y Centroamérica. Nos parece que la importancia de esa región del planeta no ha sido lo fuerte que debiese ser para nuestra Nación en nuestra agenda de política exterior y por eso me parece muy importante este planteamiento y es el que sometemos a la consideración de las senadoras y de los senadores integrantes de esta legislatura. Muchas gracias, Senador Robles. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. En uso de la palabra, el Senador Omar Fallar Meneses para presentar los resolutivos de su punto de acuerdo sobre la venta ilícita de gas LP. Se turna a la Comisión de Energía. Senadora Cristina Díaz, ¿con qué propósito? Sonido al escaño de la senadora Cristina Díaz. Para solicitarle, Presidente Senador, que el tema de migración forma parte de la agenda de la Comisión de Gobernación. El tema de migración tiene más que ver con gobernación que con relaciones exteriores. De hecho, la subsecretaría depende de la Secretaría de Gobernación. Pido que reconsidere los turnos. Se amplía el turno, con mucho gusto. Gracias. En uso de la palabra, el Senador Fidel de Medici Sidalgo para presentar resolutivos de su punto de acuerdo en relación al alto porcentaje de colisión de afiliados a la Seguridad Social. Muchas gracias, Presidente. Primero, el Senado de la República solicita respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, envía esta soberanía e información que contenga el número de personas que se encuentran afiliadas a este instituto por entidad federativa. Segundo, el Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, envía esta soberanía e información que confronte el número de familias afiliadas al Seguro Popular por el número de familias que no se encontraban registradas en los padrones de las instituciones de seguridad social por cada entidad federativa desde el año 2004. Tercero, el Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación constatar que el número de personas afiliadas al Seguro Popular corresponde al monto presupuestuario que se transfirió a las entidades federativas para financiar insumos para la salud necesarios que ofrece el Seguro Popular, de acuerdo con lo que determina el artículo 77 bis 12 de la Ley General de Salud. Cuarto, el Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación comprobar que los recursos financieros que se transfirieron a las entidades federativas fueron destinados para instrumentar los regímenes estatales de protección social en salud. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, señor senador de Medici. Se turna su proposición a la Comisión de Seguridad Social. En uso de la palabra la senadora Lisbeth Hernández Recona para presentar los resolutivos de punto de acuerdo sobre una nueva asignatura denominada Educación Alimentaria Sana y Nutricional. Adelante. Gracias, señor presidente. De las senadoras, Angélica Araujo, Ilda Estela Flores, Ivón Álvarez, Juana Leticia Herrera, Lilia Merodio, Rocio Pineda Gochi, Margarita Flores y Meli Romero, el grupo parlamentario del PRI, por lo que exhortamos al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más pronto posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país, de los niveles preescolar, primaria, secundaria, una asignatura denominada Educación Alimentaria Sana y Nutricional, misma que deberá ser impartida por especialistas en la materia. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, gracias, senadora Lisbeth Hernández. Se turna su proposición a la Comisión de Educación. Tiene la palabra el senador Jesús Casillas Romero para presentar los puntos resolutivos del punto de acuerdo sobre el problema de extorsión telefónica en el país. Gracias, presidente. Efectivamente, este exhorto que se plantea a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a las entidades federativas, por un tema que ya ha sido recurrente, el tema de la extorsión, el delito de extorsión, se encuentra entre los ocho delitos que más lastiman a la sociedad y que en los últimos años se ha venido incrementando. Y la modalidad de la extorsión, por lo que tiene que ver a la extorsión telefónica del año 2002 a la fecha, ha ido cambiando su modus operandi. En principio se hacían llamadas telefónicas para decirle a los familiares que algún miembro de la familia había sufrido un accidente en carretera, viniendo de Estados Unidos, y le pedían depositar una cantidad a través de las fichas de tiempo aire. Posteriormente la modalidad cambió anunciándoles a los moradores de alguna vivienda que se habían hecho acreedores a un premio y por tal cantidad para hacer el trámite correspondiente y hacerse acreedor al mismo, tenían que depositar una cantidad. Pero esto ha venido modificando y cada día se ha hecho más agresivo. Estamos hablando de llamadas telefónicas en las que se le anuncian a un miembro de una familia que quien está llamando es parte de un grupo delincuencial, de la delincuencia organizada, diciéndoles que de ese teléfono se hizo una llamada de una denuncia y que en virtud de lo anterior pues sufren las amenazas y hay que entonces que depositar una cantidad de efecto de que no se le hagan daño a los integrantes de la familia. También se hacen llamadas para decir que hay una persona secuestrada a un integrante de la familia, se les dice inclusive, se les pone una grabación en donde se oye llorar un niño, donde se hace un grito y se está secuestrado a un familiar y hay que depositar una cantidad. También hemos visto cómo se les pide que durante un tiempo se apaguen los teléfonos celulares para que en ese momento se le pueda avisar a un familiar que un miembro de la familia está secuestrado y al llamarle está apagado el teléfono, entonces entran las personas en pánico y tienen que acceder a este tipo de extorsión. Estamos hablando que de acuerdo a la Asociación Civil, Consejo para la Ley de los Derechos Humanos, cada 24 horas se intentan más de 6 mil llamadas con el propósito de extorsionar las personas. Estamos hablando de 2.4 millones de llamadas al año. Estamos hablando que el 30% de estas logran el objetivo y las personas son afectadas en cantidades que van desde los mil a los 80 mil pesos. Este es un delito que a diferencia de los demás, sí se puede prevenir con una muy buena campaña de orientación, de información y a través de estas dependencias, porque es tan sencillo como cuando se trate de una llamada, pues prácticamente colgar, pero hay que decírselos. Y esto solamente se puede hacer a través de estas dependencias. Entonces el punto de acuerdo se trata de eso precisamente, de establecer campañas exhaustivas de información y difusión, de orientación, prevención y atención al delito de la extorsión telefónica. Por mi parte, es cuando ojalá que haya la sensibilidad para que se apruebe este punto de acuerdo, que sin duda, pues habrá de beneficiar a un número muy importante de personas que han sido víctimas y evitar que en lo sucesivo más ciudadanos puedan caer en este tipo de extorsiones telefónicas. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Senador Casillas. Se torna su proposición a la Comisión de Seguridad Pública. En uso de la palabra, el Senador Ricardo Barroso, para presentar los resolutivos del punto de acuerdo sobre aranceles de la importación de productos pesqueros de origen mexicano. El que se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. En uso de la palabra, la Senadora Diva Gastelum, para presentar los resolutivos del punto de acuerdo sobre violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Muchas gracias, señor Presidente. A nombre del Senador Ernesto Gándara y del mío propio, quiero presentar, presentamos este punto de acuerdo que tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo a nivel internacional. Ambos pertenecemos igual que el Senador Emilio Gamboa Patrón al Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene una campaña sobre abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Es una campaña que tiene que ver de que de cada cinco niños uno ha referido algún tipo de abuso sexual. Prostitución, pornografía, trata, cualquiera de sus expresiones. Sin embargo, México no tiene una medición al respecto. México ha querido sumarse a esta campaña. Nuestra delegación ha hecho lo propio con el manual, el reglamento, los trípticos y todo lo que esto conlleva. Sin embargo, no tenemos la voz completa. No tenemos un diagnóstico que hable de la realidad que tiene México al respecto. Por eso, tanto el Senador Emilio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara y el mío propio, estamos proponiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ayude a presentar un diagnóstico sobre el tema del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes mexicanos y mexicanas. Creo que es lo más correcto. Partir de la realidad que vive este país en uno de los problemas que está considerado como la peor violación de derechos humanos en el mundo, que es el abuso sexual. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Senadora Diva Gastelum. Se turna su proposición a la Comisión de Derechos Humanos. En uso de la palabra, el señor Senador Humberto Mayanz Canabal para presentar los puntos resolutivos de la propuesta de acuerdo sobre la suscripción del Tratado de Límites entre México y Belice. Señor Presidente, he solicitado la palabra para presentar en mi nombre y de manera conjunta con la Senadora Laida Sanzores San Román y el Senador Adán Augusto López Hernández, integrante de la Comisión de Asunto Fronterizo Sur, un punto del acuerdo en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción de un nuevo Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice. Hoy la delimitación territorial entre México y Belice se rige por el Tratado de Límites con la entonces Colonia de Honduras Británica, celebrado en 1893 por nuestro país y el Reino Unido de la Gran Petraña e Irlanda. La frontera entre México y Belice es de 207 kilómetros, 14 corresponden a Campeche, 193 al estado de Quintana Roo. En 1993, ambos gobiernos, México y Belice crearon la Comisión Internacional de Límites y Aguas con la atribución de aplicar los acuerdos bilaterales sobre límites terrestres, fluviales y marítimos. En reiteradas ocasiones, ambos países han manifestado la necesidad de suscribir un nuevo Tratado de Límites con tal propósito. Entre marzo de 2005 y septiembre de 2006 se realizaron seis reuniones binacionales. El 31 de agosto de 2012, en el acta final de la séptima reunión de la Comisión Binacional, instruyeron al grupo técnico la negociación de un nuevo Tratado entre México y Belice, este último ya como Estado independiente. Como sabemos todos, en la frontera sur es una frontera porosa donde existe tráfico de personas, drogas, armas, contrabando de animales, vegetales, entre otros muchos ilícitos. Condiciones que hace imperioso que ambas naciones ejerzan plenamente sus atribuciones soberanas bajo las disposiciones de un nuevo Tratado Internacional de Límites actualizado que permita atender dicha problemática. Es un tema entonces de seguridad nacional para nuestro país. Por lo antes expuesto, se propone que este Senado exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por los conductos que estime convenientes proponga al Gobierno de Belice la urgente necesidad de realizar las acciones que permitan suscribir a la brevedad un Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice en bien de las relaciones de amistad y mutuo respeto, así como de la certeza jurídica sobre la protestad soberana que ambas naciones ejercen en sus respectivos territorios. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, senador Humberto Mayanz. Se turna su proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Tiene la palabra la senadora Hilda Flores Escalera para presentar... ¿Perdón? Senador Ernesto Rufo. ¿Con qué propósito, senador? Sonido al escaño del senador Ernesto Rufo. Señor Presidente, con el propósito de preguntarle al senador Mayanz si es posible adherirme a esa inquietud que él exclama por razón de ser muy parecido a los asuntos que pasan en la frontera norte. Sonido al escaño del senador Mayanz. Honor, señor deudor. Muchas gracias. Se toma nota. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Hilda Flores Escalera para presentar los resolutivos del punto de acuerdo sobre la protección y conservación del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores y senadoras. Quiero comentar que este punto de acuerdo lo presenta su servidora, pero junto conmigo, el senador Braulio Fernández Aguirre. Y quiero decirles que el día de hoy, preocupados por la situación de riesgo ambiental de una de las áreas naturales protegidas más importantes del país, ubicada dentro de nuestro estado, Coahuila, el Valle de Cuatro Ciénegas. Y en este tenor queremos someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. El Senado de la República envía un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como al titular del órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de robustecer y endurecer las acciones de restauración, protección y conservación de los recursos naturales y ecosistemas presentes en el área de protección de flora y fauna de cuatro ciénegas en el estado de Coahuila de Zaragoza. Segundo, el Senado de la República envía un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como al titular del órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el objeto de que se establezca un esquema de coordinación, colaboración y comunicación con el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza y la presidencia del municipio de Cuatro Ciénegas, a fin de implementar las acciones que procedan en función de la protección que requiere el área natural protegida. Es cuanto, estimado presidente, y esperamos contar con el respaldo de todas y de todos para el rescate de Cuatro Ciénegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Senadora Hilda Flores, se turno a su proposición a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene la palabra el senador Jesús Casillas Romero para presentar los resolutivos del punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a instituir la Comisión Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos de la Cámara de Senadores. Adelante. Gracias. Sin duda, un tema de interés público, de interés general, es la forma en que nos movemos, sobre todo la movilidad urbana. Cómo nos trasladamos de un lugar a otro, ya sea al trabajo, a la escuela, a cualquier actividad que como personas desarrollamos y que sin duda los últimos años el tema de la movilidad ha estado en la agenda pública, pero sin tener los resultados que se esperan. Creo que es necesario que ya se adopten medidas y políticas públicas que abonen a una mejor forma de movilizarnos. No es posible que se le siga apostando al vehículo automotor individual y que en un futuro colapsemos las calles de las zonas metropolitanas y de las principales ciudades de nuestro país. Tenemos que buscar alternativas de transporte, el transporte público masivo que ofrezca un servicio seguro, cómodo, accesible a las posibilidades del ciudadano. Creo que la promoción y la modernización del transporte público se hace necesario y la unificación de criterios en materia de infraestructura para que nos podamos mover de una mejor manera sin que esto represente para nosotros los ciudadanos pues el invertir demasiadas horas a nuestros traslados. Por eso considero que es necesario que desde la perspectiva legislativa, desde este Senado de la República, podamos tener una comisión especial que pueda vincular con especialistas, con los gobiernos federales, estatales y municipales para establecer esa coordinación política que contribuya al objetivo fundamental de tener una forma de movilidad más eficiente y más segura para los ciudadanos. Por eso es que estamos planteándole a la Junta de Coordinación Política el que pueda proponer a este pleno y una vez que llegue aquí, que lo podamos aprobar, que se pueda constituir la Comisión Legislativa Especial de Movilidad. Con los objetivos que acabo de mencionar, yo esperaría la compresión primero de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de mis compañeros senadores para aprobar esta comisión que sin duda habrá de abonarle a un tema que sin duda, no tengo la menor duda, que está en la agenda pública actualmente, pero que si en unos años no lo resolvemos, nuestras ciudades se van a volver caóticas y se hace necesario tomar medidas desde ahora. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Senador Casillas. Se turno a su proposición a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña para presentar los resolutivos del punto de acuerdo que solicita cambio de denominación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. Muchas gracias, Presidente. Efectivamente, hay dos puntos de acuerdo registrados sobre el mismo tema. Me permito exponer el punto de acuerdo que solicita la Junta de Coordinación Política de este Senado a autorizar el cambio de denominación de la actual comisión que presido por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta ha sido una petición en los foros de consulta que hemos realizado con la sociedad civil, que se ve identificada cuando está nombrada. Creemos que hay que diferenciar organismos de la sociedad civil y sociedad civil con organismos no gubernamentales. Pareciera un término muy similar, pero dentro de las organizaciones de la sociedad civil se encuentran los no gubernamentales. Aquí es poner a la consideración, fue un acuerdo de la comisión que fue aprobado para este cambio de nombre de la comisión. Y en segundo término, el punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a que tengan leyes relativas a la participación ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil han sido generadoras de cambios y es por ello que ha habido leyes como la de fomento a las actividades realizadas por la sociedad civil, la ley general de desarrollo social, la ley de asistencia social, la ley de planeación. Pero esto no ha garantizado que se tenga en todas las entidades. Entonces, únicamente 10 entidades federativas cuentan con una ley específica, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Entonces nos falta, pues, la gran mayoría. Queremos que todas las entidades federativas puedan tener esta normatividad en donde el diálogo y la participación con la sociedad civil se dé de manera más regular y legalmente establecido. Por ello, pues, se exhorta, hay dos aspectos, a las entidades que no cuenten con una ley estatal para que promuevan e impulsen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil emitiendo ordenamientos al respecto. Y el segundo es que también a nivel local, los municipios, en sus ordenamientos jurídicos, se exhorta a que regulen, promover e impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas correspondientes a los ayuntamientos. Son dos puntos de acuerdo muy vinculados. Muchas gracias, senadora Lucero Saldaña. La primera propuesta se turna a la Junta de Coordinación Política y la segunda de sus propuestas, senadora, la turnamos a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Senador Casillas, en uso de la palabra para presentar los resolutivos del punto de acuerdo sobre ciclopuertos. Gracias, presidente. Primero, el reconocimiento a mis compañeros y compañeras senadoras, Ana Lili Herrera Alzado, Angélica del Rosario Arauja Olabra, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Mariana Gómez del Campo, María Marcela Torres, Mario Delgado Carrillo, Alejandra Barrales, Juan Gerardo Flores Ramírez, Carlos Alberto Puente Salas, Ana Gabriela Guevara, Mónica Arriola y Laida Sanzores, quienes en conjunto estamos presentando este punto de acuerdo que no tiene otra finalidad que el ir generando condiciones para favorecer la movilidad no motorizada. Si estamos buscando una mejor forma de transporte y que cada quien decide cómo trasladarse y queremos de alguna manera fomentar el uso de la bicicleta, pues entonces hay que empezar a generar la infraestructura necesaria. Infraestructura que no le requiere gran cantidad de recursos a los gobiernos de los estados y los municipios. En principio, el poder establecer el equipamiento necesario para que se puedan estacionar las bicicletas, los ciclopuertos y que por lo menos en cada edificio público, estatal y municipal, se pueda contar con un lugar donde estacionar las bicicletas, a efecto de que los ciudadanos tengan y puedan optar por el uso de la bicicleta, con la seguridad que hay un lugar donde dejarlo. Esto en principio los edificios públicos, pero además creo que el ir fomentando el que se pueda establecer este tipo de mobiliario urbano para el estacionamiento de las bicicletas, que tiene que ir desde luego articulado con otras acciones para la creación de ciclovías, para el fomento del uso de la bicicleta. Sin duda, este es un paso de inicio que no requiere de grandes recursos y que sin embargo va a favorecer el tema de la movilidad no motorizada, que entre otros beneficios no contamina, no requiere de muchos gastos, promueve la salud de quien utiliza la bicicleta y además estamos caminando a un nuevo esquema de transporte. Solicitarle entonces la aprobación y el reconocimiento a senadores de todos los grupos parlamentarios que se han sumado a este propósito de exhortar a los gobiernos estatales y municipales para que promuevan la implementación de mobiliario para el establecimiento de los psicopuertos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Senador Casillas. Se turna su proposición a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Tiene el uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez para presentar resolutivos del punto de acuerdo que exhorta a implementar acciones que coadyuven al Sistema Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Adelante, Senadora. Sí, sí, Presidente. Un exhorto al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para que a través del Sistema de Administración Tributaria y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, analice la posibilidad de flexibilizar los requisitos e incentivar a la donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación y salud. Y también un exhorto al Secretario de Economía y de Alfonso Guajardo para que implemente acciones que permitan incluir en el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre programas enfocados a modernizar los canales de comercio tradicional, mejorar la logística en los centrales de abasto e incentivar el acopio post cosecha. Y también un atento exhorto a la misma Secretaría de Economía para que analice la viabilidad de celebrar un convenio con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera para que agrupa a más de 420 mil establecimientos dedicados a los alimentos para que se sumen a la Estrategia Nacional de la Cruzada contra el Hambre y lograr que más de 30 mil toneladas de alimentos sean utilizadas en uso humano. Gracias. Muchas gracias, Senadora Margarita Flores Sánchez. Se turno a su proposición a la Comisión de Desarrollo Social. Agradecemos a los participantes en esta nueva modalidad que nos permite agilizar los trabajos parlamentarios. Queremos expresar a nombre de la Mesa Directiva nuestra gratitud y reconocimiento a los diferentes grupos parlamentarios que han aceptado esta modalidad de presentación de proposiciones porque nos está, como se advierte, facilitando y agilizando la presentación de estos puntos que son importantes para todos. Así que muchísimas gracias a nombre de la Mesa Directiva. Se recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política sobre movimientos en comisiones. El actual solicitó a la Secretaría de Lectura a los puntos resolutivos. Doy lectura a los resolutivos del acuerdo. Primero, la Senadora Luz María Beristán Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, deja de ser integrante de la Comisión para la Igualdad de Género y se incorpora como integrante a la Comisión de Relaciones Exteriores. Segundo, el Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, deja de formar parte de la Comisión de Reforma del Estado para integrarse a la Comisión de Gobernación. Tercero, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de formar parte de la Comisión de Asuntos Migratorios. La Senadora Adriana Dávila Fernández se integra como Secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios en sustitución de Jorge Luis Preciado Rodríguez. Cuarto, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se integra a la Comisión de Desarrollos Rural. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, está en discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, Presidente. Muchas gracias, aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese. Ha solicitado hacer referencia al Día Internacional del Autismo la senadora Hilda Flores Escalera, desde su escaño. Tiene el uso de la palabra desde su escaño, senadora Hilda Flores. Gracias, senador Presidente. Estimados senadores y senadoras, en el Senado de la República hemos demostrado que el México de hoy es un país caracterizado por impulsar el respeto de los derechos de todas las personas, como es el caso de los grupos en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el día de ayer, tuvimos a bien reconocer a las personas que viven con autismo y a todas aquellas que dedican su esfuerzo en trabajar en la instauración de ambientes y mecanismos que potencialicen su desarrollo. Es en virtud de ellos, senadoras y senadores, que aprovecho este espacio para agradecerle su apoyo y participación en el evento que se realizó en el marco de las actividades de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Asimismo, agradecer a la mesa directiva y particularmente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y su presidente, el senador Emilio Gamboa, por su apoyo y empeño para que esta celebración fuera posible. En este sentido, solo me queda expresar que la suma de voluntades evidenciada el día de ayer es prueba fehaciente de que seguiremos trabajando desde nuestra esfera, la legislativa, en el fomento de los derechos tanto de las personas con autismo como de todas aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a partir de su inclusión en la sociedad y del respeto intrínseco de sus derechos humanos. De verdad, mi gratitud para todas y para todos. Muchas gracias, estimado presidente. Muchas gracias a la senadora Flores Escalera. Informo a la Asamblea que se recibió del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz una solicitud excitativa en relación con el proyecto de decreto, porque se reforma y adiciona los artículos 73, 74, 79, 116, 122 constitucionales, recibido el 26 de abril del 2012, por lo que solicita a la mesa directiva una excitativa a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos a fin de que presenten el dictamen que corresponda. Solicito a la Secretaría de cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones directamente. Informo a la Asamblea los asuntos que se turnarán a comisiones. De las senadoras Margarita Flores Sánchez, Meli Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivón Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Flores Escalera, Itzel Río de la Mora y Angélica Araujolara, un proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, que se turnarán a las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos. Del senador Pablo Escudero Morales, un punto de acuerdo sobre el desperdicio de agua que se turnarán a la comisión del Distrito Federal. De la senadora Hilda Flores Escalera, un punto de acuerdo a favor de las personas con síndrome de Down, que se turnarán a la comisión de atención a grupos vulnerables. De la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, un punto de acuerdo que exhorta a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 un programa a corto, mediano y largo plazo sobre políticas públicas enfocadas a prevenir y reducir riesgos ante los incendios forestales en el país, que se turnarán a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Del senador Raúl Gracia Guzmán, un punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Nuevo León a mitigar todos los efectos de la sequía de los últimos 30 meses en dicho estado, que se turnarán a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, esta presidencia ratifica los turnos de los que ha dado cuenta la Secretaría. Compañeras senadoras, compañeros senadores, informo a ustedes que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscritos su asunto solo deberán hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. Gracias, señor presidente.